En este tema de libertad de prensa estamos casi al borde de los últimos lugares. Estamos a un poquito más de 20 para poder estar en los últimos lugares de la libertad de prensa. Para que se den cuenta lo delicado que es esta temática. Y miren, para que se den cuenta al grado que estamos llegando. Y aquí a cualquier publicación periodística le ponen falsa. A cualquier publicidad periodística le ponen los call centers para desmentir, para votar la información, aunque sea cierta. Eso es parte del reflejo de ese número en el que aparecemos que nos dice Martín. Por fortuna este año han habido pocos asesinatos de compañeros periodistas. Porque Honduras es uno de los países donde más asesinan periodistas. Es uno de los países donde más asesinan periodistas y como bien lo acotaba Margin, un país que en teoría no está en guerra. Que en teoría es un país democrático. Un país en donde se respeta la libertad de religión. Y que estemos por encima de países donde no hay libertad religiosa, donde no existen los derechos humanos. En donde las mujeres ni siquiera pueden tener una licencia de conducir. Realmente es muy preocupante. ¿Y qué pasa? Mientras tanto, seguimos viendo una ministra de derechos humanos que más bien ataca a los periodistas. Sí, sí, sí. Así de sencillo. Si más bien ataca a los periodistas, se ha convertido en enemiga a los periodistas. Cada vez se viene hundiendo. Cada vez es menos libre. Menos expresiva. Se tergiversa. Porque hay sectores que la han tergiversado, desafortunadamente. Y también está muy fácil venir y decir falso. Ponerle una etiqueta con cuatro, perdón, con cinco letras. Y simple y sencillamente decir falso.